Hoy la realidad nuestra, por suerte, estamos consiguiendo combustible. Sí lo tenemos que programar y pactar un poco con la estación de servicio. Pero bueno, ya que somos clientes de hace varios años, nos mantienen un cupo, nos buscan de no dejarnos a pata. Pero bueno, la realidad hoy es que está complicada desde hace varios meses. Hemos estado días, hasta último momento, esperando combustible. Hemos retrasado salidas, pero gracias a Dios nosotros sin mayor inconveniente. Es decir que si sos cliente, y en particular con la firma de Bandera Nacional YPF, hay ciertamente stock de combustible. Sí, sí. O sea, ellos la verdad que tienen el cupo muy reducido, se les hace muy difícil, pero bueno, tratan de priorizar lo que es sistema productivo. Restringen un poco las cantidades en los vehículos particulares. Y nosotros en algunas ocasiones nos han pedido consumir lo mínimo posible. O sea, si un camión necesitaba llenar con 600 litros, pero para hacer el viaje, ¿qué tenía que hacer? Tenía que utilizar menos, cargábamos menos, recortarlo un poquito. Pero por suerte, sin mayores inconvenientes. En esta zona, nosotros, con nuestro particular proveedor. ¿No todas las estaciones de servicio están en la situación de YPF? No, no. Tengo entendido que las estaciones de San Carlos Sur tienen el cupo aún más reducido. Sobre todo a Acción y Shell también. Shell estuvo cerca de 12, 13 días sin combustible, sin diésel. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa cuando envías a los muchachos, a los transportistas, a los camioneros de viaje y se van para el norte? Digo, ¿hay accesibilidad al combustible? Y para el norte está muy complicado. En la parte sur, Buenos Aires y toda esa parte, no tuvimos problemas, ni he escuchado de problemas tampoco. Sí, de acá para el norte se pone bravo. Nosotros tenemos una línea en Catamarca y La Rioja, que bueno, gracias a que vamos todas las semanas también, hicimos contacto y prepago el combustible unos días antes y ellos nos reservan los litros. Pero hay lugares que no hay, directamente no hay. Afortunadamente, digo, la cantidad de combustible que carga un camión aquí es de ¿cuántos? ¿600, 700 litros el tanque? Sí, tenemos entre 500 y 800 litros de capacidad cada camión. Por ende, un viaje de estas características, ¿necesitan cargar en el camino o van y vienen con esta cantidad de combustible? Claro, por ejemplo, en el caso del camión que va para Catamarca y La Rioja, tiene menos capacidad, tiene 550 litros de capacidad, necesita cargar algo para retornar. Entonces, cargamos 200 litros afuera, que hasta ahora, en una sola semana, tuvo que recorrer varias estaciones para poder conseguir. Luciano, ¿y el precio el que se consigue es el oficial? Sí, el precio que conseguimos allá es el oficial. ¿Por qué? Cargamos en YPF, estación de bandera. Hay combustible en otros lados, pero bueno, tienen que hablar de un sobreprecio de hasta 50 pesos al litro más. Estas son las famosas estaciones de bandera blanca. Exacto, sí, exacto. No se sabe qué combustible se comercializa, pero te pueden sacar del paso. Claro, claro. Sí, para el norte se vive mucho maltrato. Hay camiones que quedan tirados dos o tres días, parece que van a comprar algo prohibido cuando se bajan a comprar combustible. Esto me imagino, digo, llena de impotencia ustedes, ¿no? Digo, porque no hay previsibilidad. Sí, uno siempre se pone en el lugar del otro, del que la está pasando mal, y nos puede haber pasado a nosotros, que gracias a Dios no nos pasó, pero tener un camión parado cuatro días por no tener combustible, sobre todo con un chofer que está arriba, que está cuatro días tirado, bueno, se llena de impotencia, ¿sí? Bueno, por ende, el mensaje es, afortunadamente aquí en nuestra zona, bastante sañados los inconvenientes, no así en todo el país. Exacto, exacto. En esta zona, creo que si hablas con los demás colegas, han tenido sus pequeños problemas, pero no al nivel de lo que se ve en la tele, de lo que se ve en el norte, que están días y días tirados. Acá en la zona de la estación de la Ribera de la Autopista se ha visto colas largas también de combustible, pero medianamente les daban algunos litros para poder seguir, creo que tuvieron que esperar un día, una vez, pero no lo del norte, que hay cuatro o cinco días, hay veces que ni siquiera hay gasoil, o tienen que pagarnos sobreprecio de, están hablando de 180, 190 pesos al litro, algunos. Pero bueno, si tenés que volver, no te queda otra y tenés que pagarlo. También se estaba hablando que muchos países limítrofes bajan camiones de esos lugares a comprar combustible más barato para llevárselos a sus países. Sí, sí, se estaba dando esa situación por el tema de moneda de cambio. De moneda de cambio. Sí, de moneda de cambio. Pero bueno, ahora YPF, por ejemplo, puso una medida ahí que a todos los vehículos de chapa patente extranjera le iba a cargar solamente Infinia Diesel, y a un precio de 240, 250 pesos al litro, un 80% más caro que para bandera nacional, para patentes nacionales. Bueno, esto es una buena iniciativa para defensa, tal vez, de los trabajadores nacionales, ¿o no? Sí. No ayuda en nada. Sí, pero no es lo que debería ser, digamos. Lo que debería ser es que haya el combustible necesario. Sí, sí. Yo no creo que en otro país vayas con tu patente y te cobren más el combustible. No es una medida, es una medida paliativa, nada más. No es una medida paliativa, seguro. Bueno, Luciano, muchas gracias por la explicación. Y también llevar un poco de tranquilidad a nuestra zona. Digo que los transportes vinculados a ustedes, los de carga, hay, puede haber pequeñas demoras, pero no serían tan dramáticas. Sí, sí, hay demoras. Todos estamos en la misma situación y uno trata día a día. Esto se lleva día a día. Bueno, gustaba cuando me llamaron ahí para ver qué litros iba a consumir, pero se lleva día a día y, gracias a Dios, por lo que escuché en la zona, no tengo registro de colegas que estén complicados, feos, con el tema del combustible. Sí, algunas demoras, pero se sigue funcionando.